Y bueno bien, estoy aquí para reaccionar al nuevo tema de Mike Towers y Farruko Si se da, oficial vídeo, ya sabéis que tengo la generación a Si se da de Mike Towers La versión de Mike Towers, obviamente, creo que estaba pirateada o algo Y ahora mismo ha salido el vídeo preoficial hace unas cuantas horas Tiene casi un millón de views, 905.000 para ser más exactos Así que nada mi gente, en mis redes sociales acá abajo en la descripción Agradecería que te dejarais un buen me gusta en este vídeo Y ahora sí que sí, démosle play Si se da, Casablanca Records Vale, tenía el PC, el ordenador en silencio, ¿vale? Soy idiota O sea, llevo 12 segundos con esto en silencio y no me había dado cuenta, ¿vale? Empezamos bien la puta reacción, ¿eh? Empezamos bien Tú sabes cómo, ¿eh? Baby Es que mira que me la he escuchado No os miento, después de la reacción que hice La habré escuchado pues la vez de la reacción Y una o dos veces más, ya está Y ya como que me la sé más o menos, ¿eh? Dice que no fuma, pero si yo aprendo Ella le da, ella le da Entraba en la discoteca sin te... La voz de Mike Avers es clave O sea, I like it Me gusta mucho, ¿eh? Ya no me acordaba muy bien de esto Y es que el dancehall mi gente estaba muy pegado Y esto va a estar muy pegado, ¿eh? Dentro de unos meses, veréis Vale Esto ya no he escuchado, obviamente Porque el farunco no estaba en la canción que yo escuché Y... Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que está muy duro, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva! Es que el flow que viene ahora Me recuerda mucho y lo seguiré diciendo También lo dije en la otra reacción Que se me parece mucho a... Tengo Calderón Y a esto es la... Old school Eh... No sé, como que es un rap muy callejero Oye, ¿qué opináis del flow que me lleva Mike Towers Con la buena esta en la cabeza? Me paso, me paso... Me estoy pasando Oye, siempre he apreciado muchísimo Las chicas que hacen esto Este tipo de baile Y no es por nada, ¿vale? No me penséis mal ni nada Pero joder, no sé Tienen que tener una fuerza impresionante Y... Y flexibilidad Y de todo En serio Oye, por favor Que entre Farruko Haciendo un doble tempo O algo No sé qué acabo de hacer No sé... Perdóname, perdóname O sea, si tú le dices a una chica Que le vas a dar lo que tú quieres Obviamente esa chica Te va a decir Oye, vamos a quedar hoy Oye, vamos a quedar hoy Claro Si se va a pasar un día de puta madre Cenando gratis Comiendo gratis Eh... Comprando ropa gratis Así también yo Así también yo Y me hago marica también Me hago gay Si me hago gay De un tío que es millonario Obviamente No, no, soy tonto Ahora, soy tonto No, pues no Es que me presenta Que Farruko le va a dar Voy a dejar un poquito de spoiler Oh shit, oh shit Viene Farru Ahora Viene Farru Dímelo Mike Si las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar Con los míos Si soy amigas ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Yo sí Y si se da, baby Te sacaste en la noto Porque ando con par de pesos Yo contigo los exploto Uh Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculer Y deje de estar tirando fotos Que amamos de dry Y de que hay Aquí tengo par de moña Espectacular Hijo de la mil putas Hijo de la mil putas Mira que no soy tan fan de Farruko, eh No es mi cantante favorito Ni mucho menos Pero es el hijo putas Cuando entra Es... Que andamos rolai Y de que hay Aquí tengo par de moña Y el plume lo va a vuestra Y al eléctrico A ver si como ronca Se venía a la busadora Estoy que la seco Y me la llevo de aquí ahora A ver si en verdad que... Que el hijo de puta Es que me sabe cantar No es el típico trapero El típico traperito Que va de... Tengo cadena de oro No, sino que el tío Demuestra el flow que le mete Y después encima Te manda así un flow así Cantando Es que es buenísimo, tío Mira Hermoso Es que este tipo de artista Es el que a mí me gusta Sabe hacer de todo Sabe darle el flow ese Que se merece una canción Sabe cantar Sabe cambiar los flows Grande Póndemelo en comentar Si os mola Farruko A mí me encanta O sea El estribillo me gusta más Que lo haga Mike Tower No sé si es porque Ya me he acostumbrado A verlo siempre O sea A escuchar siempre Con su voz Pero no sé Le queda mejor a Mike Tower Creo yo Para mi gusto Queda mejor Mike Tower O sea Cuando entra se nota muchísimo Es como que ya Lo he escuchado muchas veces Y en verdad Solo he escuchado dos o tres De esta canción Pero es como si ya Me sonara de toda la vida La voz de Mike Tower Ahora sí me gusta Cuando entra ahí Es soledad Me gusta Es soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Y se da Se merece un like Ya mismo esta canción Y me la voy a guardar En música VIP Chicos No sé A mí me gusta Me gusta mucho Y bueno Hasta aquí esta canción Hasta aquí esta canción Espero que os haya gustado Saludos como a mí Yo le voy a poner Un 9,5 sobre 10 Pero porque no me apetece Poner el 10 Si no se lo pondría Porque está muy dura Me ha encantado Me ha flipado Y nada Ponemos vosotros en los comentarios Que puntuación le daríais vosotros Del 0 a 10 Y así que sí Me agradecería muchísimo Que dejarais un buen me gusta A este vídeo Y tener mis redes sociales Aquí abajo En la descripción Mi nombre es Edu Y nos vemos en la próxima GameShip Te lo dije una vez Que cuando te pillara Ibas a volver Yo le voy a poner en la próxima Yo le voy a poner en la próxima Yo le voy a poner en la próxima